Algunos temas que me llegaron de lo que a ustedes les interesaba, hice un filtro. Y el filtro es que vamos a hablar hoy de la seguridad en las redes, más o menos de ese tema. La idea es introducirnos, o mi idea es que nos introduzcamos hoy, en las diferencias que hay a partir de la llegada de las tecnologías a la educación de nuestros hijos o de nuestros jóvenes. Entonces comentarles un poco las diferencias que yo veo, lo que está un poco ahora mismo de moda, que ustedes sepan lo mismo que yo, y luego en cualquier momento pueden ir haciendo las preguntas que les dé la gana o las opiniones que quieran. Empezamos con una influencia más o menos conocida, pero con pibes de una edad determinada. Un día de martes, un día de posturación. Espérate, espérate, espérate. Espérate, 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 espérate. Buenos días coquetes, hola a todo el mundo, buenos días de martes, me pillé justo recogiendo la casa, Gala se estaba medio despertando pero le he puesto el chupilla, se ha quedado dormido otra vez, y es que yo no sé ahora por qué coquetes, si es que es porque Sakura es más grande o qué, pero le da por ponerse de lado, las piernas para arriba, para la otra punta, la cabeza para arriba, los pies para abajo, o sea, de todas las posturas posibles me hace más gracia que nada, y hoy el día está nublado este corazón. No les voy a atuburrar con todo el vídeo que dura un montón de minutos, esto es la parte que se llamaría como el minuto cero, esto ya tiene una estructura, esto es una señora que es una influencer. ¿Le suena ese concepto? Vale. Esta es una de ellas, esta es española, es una chica joven que está casada y se llama familia coquetes porque hacen vídeos de ella y su pareja, ahora con el nene, ¿vale? Este vídeo es del año pasado, en el verano pasado. Miren, la introducción es que ya salió el hashtag nada más empezar, vídeos de lunes a viernes, ¿lo vieron? Claro, está claro. Aparte, ahora empieza con el rollo de, si lo vieron, juice coco. ¿Eh? Muy bien, eso es. Ya eso es una marca publicitaria, ¿sí? Vale. Y ahora empieza los minutos de sponsor, por decir así, es el que le paga a la chica, ¿vale? Porque esta gente vive de esto, no son aficionados, ¿vale? Esto es una profesión, ¿vale? Claro. Hoy lo voy a dar de puesto. Me ha gustado este vestido de hotel, que me encanta, porque es un vestido, un vestido y como tengo que ir a hacer una cosilla. Bueno, el otro es el vestido que es de BMC, el cinturón que es de mango de las rebajas, las sandalias de porpo, que son de extradivarios. Me preguntáis muchísimo si son cómodas, a mí me resultan cómodísimas, mi madre también las tiene, le encanta. Y eso, tengo que ir al centro comercial a llevar el vestido de bautizado. Ojo al dato. ¿Oyeron qué dijo? Me preguntáis mucho si me gusta. ¿Lo oyeron? No lo está diciendo por decir. Le preguntan mogollón. Tiene unos 300.000 seguidores, este vídeo. ¿Vale? Cuando dice, me preguntáis mucho, no lo está diciendo de forma metafórica. Tiene 300.000 tías que matarían por ir vestidas como ella. Y las cholas de púrpura se acabaron en extradivario, en Málaga. ¿Vale? Es decir, que la tía tiene su público. Estamos hablando de gente que luego los chicos le siguen. Aunque aquí lo veamos esto, la tía cuando dice, me preguntáis mucho. Es porque la tía tiene ahí muchas preguntas y está respondiendo a su público. ¿Vale? Bueno, no les voy a diborrar, pero es un tipo de youtuber muy... Esta no es muy conocida, ¿vale? No es de las potentes potentes. La lavandería, que es el manche de chocolate cuando la cogí, como me pedí, gofre. La manché. Tengo que llevar a la lavandería, tengo que recoger un paquete. Ahora nos está contando su vida. Tengo que comprarle unas cosas a mis primos. ¿Qué pasa? Tengo que hacer esas cosillas. Entonces, como sé que hay que hacer fresco, me pongo siempre media mandita. ¿Vieron el unicornio que está ahí abajo? Bueno, le voy a dar pa'lante. ¿Cuál es el concurso del sorteo del unicornio de colorines? El concurso del sorteo. He visto adicionalmente. ¿Cuál es el concurso del sorteo del sorteo del sorteo del concurso? ¿Me entendéis? Estamos sorteando 20 unicornios. Vale. La tipa, el año pasado, en torno al verano, llevaba un mes con una campaña que era el sorteo de este unicornio de colorines. ¿Sí? Vale. Se agotó la tirada de unicornio de colorines, que creo que eran en España unos 800.000 unicornios. Vendió 800.000 unicornios la tipa. Ya estamos hablando de gente que mueve un pequeño negocio. ¿Vale? Y es una chica de veintipocos años o treinta como mucho. Bueno, yo no les quiero a ti borrar una primera idea. Los influencers tienen una estructura. Cada uno tiene la suya, pero siempre la estructura es parecida. Si son influencers de moda, empieza como esta. Hola, coquete. El otro tendrá otro eslogan. Hola, Machu Picchu. Hola, lo que sea. Tienen como su giro. Tienen una parte de promoción de algo. Tienen una parte de venta de las marcas que les sponsorizan. Mango, Stradivario, no sé qué. Y luego ya van al contenido. Y el contenido luego se pega en la pera. Y es su vídeo. A partir de un punto, la tía, como es una profesional, a partir de un punto, pasa de la campaña promocional que estamos viendo. Vale, tapa. Y ahora ya vamos a su vídeo. ¿Sí? Y ahora ya empieza el vídeo de ella contándonos cada... Algo que quería contaros es que... Se podría decir que nos hemos quedado sin piso. Nos hemos quedado sin piso y te coquete por ahora. Y es que no hemos parado de ir a inmobiliarias, a llamar a pisos, etcétera, etcétera. La mayoría ya están alquilados. Los que no están alquilados nos dicen, ah, no, es que ahora está en vacacional. Que es como que te cobran por semana, ¿sabes? Vimos uno que estaba genial de precio y empezaba... Este vídeo del año pasado y un tipo de tema que tienen las influencers o los influencers es que van un poquito por delante de la realidad. Ya el año pasado ella estaba colgando vídeos de los problemas que hay con el alquiler vacacional en España. Y este año ya lo están regulando. O sea que los pibes siempre... Estos pibes influencers siempre van con temas de su sector de audiencia. Su sector de audiencia son gente joven. Esta no va para niños, ¿vale? Pero es un poco para que vean cómo va el rollo. ¿Cuál es el problema? Que aunque su sector de audiencia es para niños, como venden ropa de moda o de marca, se les pega pibas que a lo mejor la ven mona o les gusta como viste. Y entonces luego al final se corre la voz de que esta tía está haciendo la campaña del unicornio y ya la pueden seguir niña. Es decir, que aunque tengan un público, por momentos estos youtubers o estos influencers se ponen de moda. Bueno, no les voy a atiborrar con todo el vídeo, que son un montón de minutos, pero a partir de aquí ya es su vídeo. Y ella hace vídeo, esta señora trabaja de lunes a viernes. Sus vídeos se cuelgan de lunes a viernes. Cuelga una media de dos vídeos por día y ese es su trabajo. ¿Vale? Vale. Y algunos jóvenes quieren ser influencers. Vale. Es solo porque lo sepan. Ahora le voy a poner el rubius. ¿Les suena? ¿Lo han visto? Bueno, pues el rubius, yo les pongo uno un poco desfasado para que vean cómo era hace un año. O está hace menos de un año. ¿Vale? Hola, si viernes Challenge. No se ve. Hola, pues yo, ¿no estáis? Hoy es muy divertida y sobre todo porque soy muy original y no me confío para nada de ningún youtuber, lo creo. Bueno, eso es lo que tiene que pasar y decirles, haceros un corto. ¿Qué tal no me han quedado algún vídeo con filación de estos? Así que nada, vamos a ver. ¿Lo entendieron? ¿De qué va el rollo? ¿De qué va? Soy yo y está la gente de los desarrollos. ¿Sí, no? ¿Explícaselo a la audiencia? Dilo alto nada más, no te cortes. Vale. ¿No te rías Challenge? Es el nombre del… Pues todo el vídeo va de esto. ¿Hola? De esto. Y es divertido. Vale. El rubius se ha hecho famoso y ya tiene carta blanca para hacer lo que le da la gana. Este señor se hizo famoso haciendo lo que le puede enseñar en otro. ¿Vale? Él lo que hacía es que jugaba a videojuegos, los colgaba y se hizo famoso con eso. Llegó a un número de seguidores, las marcas le gustó al tipo y le empezaron a contratar. Y ahora tiene un contrato millón. Bueno, no llega al millón. Cobra entre 800 y 900 mil dólares. Vale. O sea, que es un tío famoso ya. Anuales. Luego las cosas que tenga de marca. Y luego su ambientación no es… Ya él no hace como la otra que dice Mango, Sara, Stradivarius. ¿Se dan cuenta? Pero ya él tiene como un look. Está en su cuarto de su casa. ¿Se dan cuenta? Pero tiene algunas cosas que no son fortuitas. ¿Vale? Todo esto son videojuegos que se están vendiendo en este momento. Entonces, claro, en ese momento. Se pone la foto y ya está haciendo la publicidad subliminada. Y como él es tan famoso, este video que les estoy poniendo tiene, a día de esta mañana, 34 millones 700 y pico mil visitas. ¿Estamos hablando de un tipo que lo sigue? Bueno, tampoco sé si el video solo con pincharle encima ya se cuenta o tiene que estar unos minutos abierto. Pero tienes que pinchar. Vale, o sea, que hay que abrirlo. O sea, hay 34 millones de personas que al menos han abierto al principio. Estamos hablando de un tío con un volumen. Este señor es un chico español y nada. Lleva… Ahora él sería como de los youtubers de fama que está cayendo. ¿Vale? Pero vive de esto el tipo. Bueno. Y les voy a dar un poco más antes solo para que vean que el tío… Él tiene sus estructuras, pero sus estructuras son rubios. Él hace lo que él mismo dice y no se corta, es que él imita a otros youtubers famosos. Dice aquí, ironía. Él se dedica a imitar a otro y lo hace al estilo español. a ver, ¿no? A ver. ¡No, no! A ver, no. A ver, no. A ver, no. A ver, no, a ver. A ver, no, a ver, no. No sé que coño que más te quiero decir. Es decir, es que tienes que tirar por ti. Es todo. A ver. Bueno, esto para ver una muestra un botón. Esto para algunos jóvenes les gusta mucho, vale, que lo sepan. Esto ya no es tanto de solo de mayores. Este señor lo sigue en todos los públicos, vale. ¿Y ahora a Vegeta o a Vegeta les suena? Sí. Bueno, pues vamos a ver a Vegeta. Hoy nos encontramos en el poder de un modo, y de lo muero, y de lo muero hermoso. Directamente consiguiendo suministros. No destruyas, no destruyas el vehículo que tenemos que pillar. Perfecto, buenísima, ahí estamos, perfecto. Me voy a hacer medio alejar, medio alejar, vale. De lo muero hermoso. Creo que están muertos ya, Willy, han nos faltado uno ahí. Muerto. Vale, vale, vale. ostras helicóptero helicóptero a tomar por saco y estos tíos no lo sé no lo sé buenisima sube 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 te sigo atrás me piro me piro me piro me piro casi me destruyen ostras pedrín que guapo aquí tenemos un tío justo enfrente no se porque me estoy yendo hacia el pero lo voy a matar uuuh se le acaba de matar y está enfadado uuuh está muy cabreado si no vamos no vamos no vamos ostras 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 que comienzo que comienzo bueno hoy estamos consiguiendo unos cuantos suministros para hacer la misión principal uuuh madre mía del amor hermoso oye está chulísimo esto y posteriormente pues veremos que tenemos que hacer en el día de hoy después de librarnos de esto claro esta oye de verdad que nos queda de película por cierto muchas gracias en el día de hoy 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 viste está dando la gracia está publicitando el que tomó unas máquinas vale el gta 5 lo dije bien vale está vendiendo está promocionando en su canal cómo se juega gta 5 ya está pues este chico también tiene su público y bastante grande viste que él no dijo que visualizan el vídeo sino me gustas y creo que dijo 775 o sea que me gusta ya no solo que lo visualice sino que le gusta o sea que también tiene su público este chico fue como apadrinado por en una época por Rubius Rubius le echó una mano y entonces el tío se hizo famoso vale hicieron cosas juntos hicieron algunos juegos en redes juntos entonces el tío entró en el mercado gracias a Rubius y él a veces lo dice en sus vídeos y tal bueno madre del amor hermoso madre del amor hermoso está todo el puto día así perdón todo el día así sí es decir que es un chico cada uno tiene sus giros y sus giros también tienen su rollillo que que luego los pibes les gusta y tal igual pero lo más importante es que juegan juegos son unas máquinas jugando y entonces juegan justo antes de que salga al mercado y ponen las versiones nuevas y dicen las mejoras se ponen a jugar y tal entonces las marcas le dan para que jueguen antes de que salga al mercado para que empiecen a hacer la pre campaña ¿vale? tienen su público viven la vida de este modo ¿vale? bien y ya para no te borrarles más a cosas modernas los memes les suenan y saben de que van alguien podría explicar que es un meme un chiste sobre algo que está en el candelero vamos ¿un chiste de algo? sí igual no una foto vale me vale como una chorrada dijo alguien vale pues yo creo que las dos definiciones son válidas vale los memes yo les voy a poner una cosa sencilla pero bueno podríamos considerar memes hasta lo que estaba haciendo Rubio estos son memes so si fuck i've been in the hills i've been in the hills the memes are also there are pages like this free memes kits there are 20.000 pages of memes there are if you can download it I'm telling you because you don't know you can download it some apps that are to create memes and only you have to do is put the face to the professor then there are memes more sophisticated there are memes for creating videos in your movements it is to say you can create memes your with pictures that are there with images and then these pages are all the time putting memes and that's super cool sometimes we're all the time looking at memes this also exists you know conocían todo esto por lo que veo ¿no? no vale ¿cómo? ¿cómo? no sé lo que es y lo he oído pero es la primera vez que veo algo o sea que no se suelen meter bueno respecto a la primera la coqueta la ha sido yo también desde hace mucho tiempo debido a lo que ha sido de ese que tiene su marido ha escrito dos libros efectivamente que ha sido el número uno efectivamente pero vamos entonces gracias a eso a todas las ventas que ha tenido ella ha escrito dos libros que también ha salido y tal y ahora gracias a eso ya no se ha comprado un terreno que va a hacer una casa yo lo oí el otro día que la tenía medio construido los cimientos ya y tiene uno por esto que la tía no lo ha publicado ah no lo ha publicado no y ahora va a hacer la casa coquete seguramente efectivamente la casa coquete porque hay la familia coquete claro esta gente está creciendo hay otros youtubers hay una youtuber no sé si ustedes saben pero por ejemplo aquí en Gran Canaria hay dos youtubers muy famosos una vive en Támara Aceite y la otra es de la zona norte no me acuerdo de dónde uno es un jugador de videojuegos el chico de Támara Aceite ya está ganando dinero bastante con el rollo y luego el del norte es como un medio rapero youtuber y tal igual que hace sus pinitos y ese tiene como el primer tiene como ciento y pico mil seguidores o sea que la gente joven también está intentando meter la cabeza ahí y si todo esto es como un mercado emergente son espacios donde los jóvenes pueden expresarse quiere decir algo si no te cambié mi trabajo yo no sería mucho por el tema de youtube pero si es verdad que mi hijo tiene que que mi hijo que a mí cumple 13 años siempre ha sido muy alarmante y desde hace 6 meses el tema es que yo no tenía en cuenta pero es como cuando te dice el mayor quiero ser claro eso es lo que yo estoy intentando transmitir es que hay profesiones nuevas como influencer youtube o luego hay gente que simplemente es jugador pero jugador para marcas y tal y luego hay gente que se dedica a ser los que te llevan las redes sociales es decir que todo este tema tecnológico tiene unos empleos nuevos yo me quedo con eso que dice tu hijo yo quiero ser esto es decir que ellos marcan una tendencia y luego hacen que algunos jóvenes o niños quieran ser eso entonces no es tan hay que empezar a prestarle atención es el primer mensaje ¿quiere decir algo más? no lo voy a decir por el mismo no lo sé me molesta a mi pero lo que tu piensas que que te refieres que si que la gente está hablando así pero que no me parece un trabajo o sea el mismo encuentro vale eso es una opinión sobre las opiniones puede ser que hay gente esté de acuerdo y hay gente que no hombre yo o sea tú lo que estás diciendo es que te parece mal si eso es lo que se vende luego no es tan fácil pero si claro porque por ejemplo tú intentas montarte una cuenta esta de youtube y que te sigan 100.000 personas no es tan fácil o ponte un twitter y que te sigan en una cuenta de twitter un millón de personas eso no es tan fácil ni que los pagues en India entonces claro todo eso tiene sus trucos pero no es tan fácil luego estos tíos tienen un arte aunque nosotros no lo sepamos valorar todavía sobre esas críticas constructivas vamos a opinar algo vale está claro que nosotros y ellos no somos iguales vale los dos conceptos que yo quiero que hoy salgan de aquí aprendiendo es que nosotros los que nacimos y ya tenemos treinta y tantos todos los que estamos aquí tenemos treinta y tantos menos ellos dos vale entonces treinta y poco entonces a partir de una generación se nos considera inmigrantes digitales es un poco usando el ejemplo de un inmigrante que va a otra tierra y tiene un idioma distinto y no se entiende vale vamos con esa idea entonces los nativos son los nacidos con las tecnologías y que se han socializado con las tecnologías eso no quiere decir que todos los nacidos por ejemplo después de los 90 sean nativos digitales porque luego hay gente que acaba de tener móvil hace tres días pero bueno en general es más fácil que una persona de menos edad sea nativo y esté muy familiarizado con la tecnología y es más difícil que nosotros los que pintamos canas aunque nos tiñamos nos familiaricemos menos estemos menos acostumbrados a todas estas cosas entonces vamos a decir ciertas diferencias vale lo que vamos a decir ahora ya no es una cuestión de opinión es como cosas que se están empezando a estudiar vale los nativos digitales es decir ellos los que saben hablar el idioma de las tecnologías los que viven en el país de la red internet y todo ese coro o sea y viven ahí y ahí se encuentran en su planeta o su país comparten y difunden la información con naturalidad viene ahí en la pantalla vale nosotros en cambio al menos algunos de nosotros cierta información la guardamos más en secreto ¿están de acuerdo con esa idea? para ellos colgar ciertas fotos es natural ¿no? ¿por qué no? sin embargo nosotros es como japonés vale aparte de fotos estamos hablando de más cosas de la información que dan cómo se muestran en la red si se ponen a mirar en ciertas redes las chicas se ponen más eróticas los chicos se ponen más agresivos con poses más violentas todo esto tiene también unas cargas detrás que al menos hay que conocer ellos tengan decisiones muy rápidas y menos meditadas ¿no? basados también en cómo es la tecnología nosotros somos más lentos de hecho cuando nosotros nos acercamos a la tecnología lo primero que ellos se enfadan es porque somos muy lentos para responder un whatsapp ¿sí? ¿verdad? somos muy lentos si vamos a jugar vamos a estar preguntando eso no es como ya ya ponte ahí coge el mando de una vez vale ¿no estés hablando? eso es vale y luego hay un concepto que se llama el que viene abajo a la izquierda multitarea multimedia esto ya se está estudiando a nivel de neurológico incluso ¿vale? estos jóvenes pueden hacer estas cuatro o cinco tareas que les voy a contar simultáneamente a la vez independientemente de que nos lo creamos o no por ejemplo puedo estar hablando contigo desde el salón hablando contigo en la cocina bueno depende como sea su casa ¿vale? si hay 300 metros entre un lado y otro no, no pero si nos oímos puedo estarte respondiendo a una conversación a la vez que juego en red al GTA por ejemplo a la vez que respondo al whatsapp y veo una red social por ejemplo Instagram y esas cuatro tareas aunque tú no te las creas las puedo estar haciendo a la vez y con un primer de rendimiento en las cuatro superior en las cuatro al 40% de eficacia ¿vale? es decir que si te dice estoy viendo un vídeo hablando con mis amigas y estudiando pues puede que no te estés mintiendo ¿se entiende? porque la capacidad de multitarea es decir de hacer varias tareas más de cuatro con un rendimiento superior al 40% es real en estos jóvenes sin embargo eso para nosotros fuimos educados de otra manera y nuestra forma de procesar la información se llama secuencial primero una cosa termina una y abres otra vale claro tú dices claro pero para ellos claro los otros vale para ti vamos a terminar esto mi niño y después te vas al salón a jugar si te estoy hablando mira para mí ¿no? es como terminemos esto y luego te vas a jugar para ahí porque tengo que porque me ellos piensan ¿por qué me tienes que contraponer una cosa con otra? yo puedo hacer los dos vale bueno esto es muy interesante porque lo nuestro es lo analógico y lo yo es lo digital y esta es una diferencia radical entre el joven actual que sea nativo que sea nativo digital la diferencia con respecto a nosotros porque puede haber un joven que no sea nativo digital yo puedo tener un niño que no ha visto una tablet y tiene 11 años puede haber un caso por ahí suelto vale bueno ellos aquí más esto si quieren se lo podemos pasar al ayuntamiento y que les haga llegar pero bueno funcionan mejor y rinden cuando trabajan en red nosotros en el caso yo funcionamos mejor si nos organizamos solos y luego como hacemos los trabajos antes ¿se acuerdan cómo se hacían los trabajos antes? te mandaron a hacer un trabajo como solíamos hacer nosotros los trabajos del colegio antes cuando en el colegio te mandaron un trabajo ¿qué teníamos que hacer? ¿se acuerdan? hicieron trabajo de grupo reunir no es la palabra que nos sale automática ellos no tienen por qué reunirse no, eso no es necesario me estás contando o un móvil es decir que la necesidad de vernos para ponernos de acuerdo no es necesario reunirnos para ver para repartirnos las tareas vale en cierto modo algunas madres esto no es una crítica es una opinión fundada en ello en cierto modo algunas madres están haciendo inmigrantes digitales desde que crean los grupos de WhatsApp de los deberes ¿sí? y entonces todas las tardes están con el grupo de WhatsApp mira que le marcaron que el mío no me trajo la agenda bien ¿eso pasa o no? sí bueno eso sería un modo acercándose al de ellos pero no hemos llegado a ese nivel donde nosotros utilizamos la tecnología para estar reunidos supervisando una tarea de nuestros hijos ellos por ejemplo pueden estar haciendo los deberes whatsappeando con uno de clase y a lo mejor en el juego hablando también de lo de la clase y siguiendo jugando y entonces completan la información y ¿tú qué ibas a hacer al final? ¿yo qué tenía que hacer? y ya y más o menos yo controlo lo que me toca ¿sí? o sea que ya el tiempo formal de reunirnos para organizarnos ¿no? olvídate no es necesario que no quiere decir que no esté bien que nosotros le quedamos a educar esos valores antiguos pero que ellos no lo necesitan es muy importante que entendamos que no lo necesitan o al menos los jóvenes más nativos digital vale y luego de aquí procesos en paralelo esta idea se repite un proceso a ver en el cerebro lo que se está descubriendo ahora que el cerebro de los jóvenes que son digitales los puentes cerebrales que hacen que el cerebro tiene varias partes porque la parte de reflexión y la parte de acción se conecten en estos jóvenes está yendo por otra vía ¿se entiende? es como si de usar otros medios pues están conectándose a otras conexiones y se le están haciendo fuertes otras conexiones distintas que la nuestra ¿vale? estos puentes cerebrales están ya estudiados por lo tanto demuestran que ellos pueden trabajar en paralelo haciendo tres cosas cuatro no se demuestra que pueden hacer más de cuatro y media ¿vale? eso no está demostrado a día de hoy no quiere decir que no tengan el potencial y lo puedan ir desarrollando pero cuatro con calidad como para ser eficaces se ha demostrado ya cuatro cosas a la vez los tíos con calidad de acierto no estamos hablando de que se peguen la potra sino que más o menos hacer los deberes con los mismos fallos como si no estuvieran haciendo otras tareas tela vale sin embargo nosotros eso no está así nosotros necesitamos ciertos climas y tal y cual por eso a veces también ustedes notarán cada vez más que ellos pueden bueno no sé si ustedes se lo permiten pero puede ser que estén en la mesa con el móvil o queriendo ya no ustedes no se lo permiten sí no les dejan estamos hablando de niños adolescentes o de niños adolescentes vale ustedes son de las que resisten vale acuérdense de pedir la palabra por fin vale estamos coincidiendo en que los que estamos aquí les limitamos el uso de la internet cuando estamos por ejemplo haciendo una comida familiar todo sí tú también tú la chica rubia tienes niños grandes los chicos ah vale bueno este día sería un factor de protección es decir con respecto a la tecnología para no liarlo yo me voy a saltar esto bueno una última cosa perdón esto es como una introducción vale estamos hablando de diferencia la última diferencia el mundo virtual y ahora lo nuestro se llama realidad no virtual mándatela no para nosotros es la realidad y esas cosas bueno para el mundo virtual está el mundo virtual y lo no virtual vale el pibe puede pasar tantas horas conectado viviendo emociones fuertes a través de lo que experimenta por ejemplo estoy en clase pero a lo mejor estoy respondiendo a la pibe que me gusta por el whatsapp que no está en alcohol y puedo estar mirando un tutorial de algún youtuber que me gusta en los recreos está igual o lo tengo abierto pero en silencio y lo voy mirando hay gente que hace estas cosas o lo puedo hacer cuando estoy en casa y le digo a mamá y papá que estoy estudiando es decir que yo esté conectado a una realidad virtual puede significar que para el joven es real más real a veces lo virtual o tan real lo virtual como lo no virtual porque ahora ellos dicen lo otro es lo no virtual cuándote qué quiere decir que ellos comparten emociones están aquí se enamoran se desenamoran se hacen amigos se pelean y no necesariamente se tienen que conocer en persona no quiere decir que no se conozcan en persona ni quiere decir que no se conozcan quiere decir que no necesariamente tienen que pasar el paso presencial yo no con decir que son capaces de algo diferente a nosotros yo no me voy a meter luego en las normas internas de cada familia pero si me veo obligado o nosotros los que estamos estudiando estas cosas nos vemos obligados a transmitir que en principio no es tan malo como creíamos hasta ahí llegamos luego que yo en mi casa quiero seguir teniendo otro tipo de normas y yo le limito todo eso no pasa nada pero si por lo menos que sepamos que a día de hoy está demostrado que no es malo pero esto se está empezando a estudiar ¿no? ¿no? no sabemos que es la repercusión que va a tener en el futuro sí mujer pero eso es como cuando llevo la televisión a la radio o el tren a ver que yo no lo quiero ver todo negativo pero hay cosas en las que hay que estar físicamente no puede estar virtualmente ¿no? sí, esas enseñas se las tú esas se las enseñas tú y las otras que las aprenda a ver por aquí pero no solamente que las aprenda sino que las tendrá que revisar más adelante ¿cómo que? eh... cosas normales de la vida se tiene que... yo qué sé, si empiezas a hacer todo por internet cosas que no... vale, no firmemos cosas... ¿cómo, cómo? no, peligro especificado y todo por internet es muy cómodo nunca van a estar enloquecí a... 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 a hacer cola no, no sé, por ejemplo el tema del trato con las personas vitales se termina de perder y... las relaciones humanas por ejemplo uy, yo necesito que tú me digas tu opinión ¿estás oyendo lo que dicen? sí ¿qué piensas tú de eso? pero ¿tú piensas que los jóvenes estamos perdiendo la capacidad de... de podernos relacionar de cara a cara con la gente? ¿tú estás de acuerdo? ¿sí? y eso tiene que ver con las tecnologías ¿sí? vale vale el punto que quería comentar es que... yo sí estoy de acuerdo en... veo bastantes ventajas en lo de las nuevas tecnologías y... y lo del uso de internet siempre que haya un equilibrio entre... entre... el límite y... pero por ejemplo ya yo me estoy... haciendo bastante nativa porque por ejemplo antes a lo mejor tenía que estar cogiendo el coche llevando al niño a clases de ingres esperando fuera pues ahora con las nuevas tecnologías el FaceTime los tutoriales eh... interacción total ¿sabes? y así montones de... teleformación las carreras universitarias ya no tienes que estar yendo a la universidad ¿sabes? son medios que... han facilitado pues... bastante... las relaciones porque... pierdes menos tiempo en cosas que ahora aprovechas a lo mejor para... el niño está estudiando y tú estás haciendo otra cosa y... yo veo ventajas también ahora el uso... bueno... adecuado bueno... pues vamos a saltarnos esto porque... estamos hablando de ventajas e inconvenientes ¿no? vale puede propiciar el aislamiento social que a lo mejor es un poco lo que tú estás queriendo decir o... pérdida de intimidad y privacidad o posibles suplantaciones de identidad o algunas cosas que pueden estar pasando negativas pero luego por el otro lado incrementa la interacción y la conexión entre personas voy a poner un ejemplo ¿estás de acuerdo con esa parte? yo puedo ser un chico tímido y... y... azorado iba a decirse sí y... y azorado que... entre mi timidez y lo mal que me ha tratado los compañeros estoy desarrollando una adolescencia muy difícil muy aislado lo paso muy mal con todo pero puedo encontrar a través de la red mi lugar en el mundo con mi gente igual a mi que no las encuentro tan fácilmente en clase ni en el deporte que me han metido mis padres entonces... puedo a través de ahí llegar a un portal pues de manga de juegos de roles de algo que yo encuentro en mi espacio me hago amigos por ahí nos creamos un blog contamos nuestra vida hablamos de la dificultad y voy encontrando un lugar en el mundo donde hasta yo me encuentro con una persona que me expreso bien que la gente empieza a valorar que me ven una persona muy interesante por mi forma de pensar y que me ha durado... es decir, que a veces también puede ser un espacio donde incremente la interacción y la conexión entre personas yo estoy diciendo esto no porque yo esté a favor o en contra yo creo que no tenemos que estar ni a favor o en contra porque esto ya llegó y estemos a favor o en contra va a seguir corriendo, corriendo esa es la idea pero a mí sí me parece interesante lo que tú decías si tiene inconvenientes de pérdida de calidad de que aprendan a tratar cosas que por la tecnología han dejado hacer pues las que veamos que están perdiendo debemos de crear un clima unas normas en casa que permita compensar eso que la tecnología no les está dando ¿cuál es lo que va a pasar cuando empieza a trabajar y tiene que dar con su gente o con sus compañeros de trabajo? o no sé hombre, eso no lo ha perdido porque va al cole ahí hay una jefa de estudio, un director hay un reglamento del régimen interno como decía la gente, lo que se aprende en la calle es... esta calle es grande, ¿eh? esta calle es una ventana al mundo esta calle es más grande que la calle de un barrio o un pueblo esta sí que es una calle grande porque aquí... te pierdes cosas también te pierdes cosas que están pasando yo sobre todo los móviles a mí lo de los móviles no es una cosa... bueno, o sea que a ti te caen mal los móviles ¿eh? tú le tienes tira a los móviles a ver... que son útiles lo que está diciendo ella es verdad puedes trabajar en tu casa desde tu casa cuando... tienes claro que es para esto ¿sabes? pero cuando toda tu vida mira alrededor de eso eso no también me gusta muy bien pero esto ya es donde estamos hablando si toda tu vida gira en torno de algo... muy bien espérate muy bien esto es una afirmación coherente espérate a ver dónde tengo esto porque... estoy mayor espérate a ver... espérate si tú afirmas esto es donde estaba hola esto se los cuento después, vale si tú afirmas eso estás hablando de un posible uso excesivo o adicción a la tecnología cuando uno depende de algo tiene una adicción pues la adicción puede ser emocional ¿no? puedo estar enganchado a una persona y no arrancada en toda mi vida o puedo estar enganchado a una conducta jugar comprar el sexo todo ese rollo eso se llama hoy en día adicciones sin sustancias y una de ellas la tecnoadición ese es el peor riesgo de las tecnologías ¿por qué? porque si no emprendemos a los pibes a controlar tú el uso el uso te puede dominar porque al otro lado del uso está todo el mundo que quiere venderte algo o que quiere que tú te vuelvas un consumidor compulsivo porque claro al otro lado de todo esto hay empresas que les interesa que tú estés conectado que tú me des like que me seas follower que claro la gente que le paga estos tíos de dinero luego quiere que tú estés ahí para que recibas la publicidad para que... vale entonces el peligro más grande es el que tú estás diciendo el gasto excesivo de tiempo y de vida en eso que te haga perder tareas de la vida cotidiana eso ya rondaría una adicción y luego en menor medida están las cosas que les iba a contar que se los cuento resumidas no para qué resumir si lo está todo también escrito aquí vale la mayor es esa que no sepamos corregir a tiempo un uso que se está yendo de las manos eso es verdad porque lo que no es normal que un niño no duerma por jugar a juegos en red y vaya medio zombi al colegio se nos está yendo de las manos vale bueno este es el primer en segunda escala está en esto vale ahora le llaman grooming al acoso a través del rollo como definición es que alguien adulto intenta establecer contacto con un menor vale creo no estar diciéndolo mal después de ver es la acción encaminada a establecer una relación y control emocional sobre un niño cuya finalidad es la de abusar sexualmente al final del menor con el objeto de de tal yo empiezo a atravesar una relación en algunos casos yo me hago pasar por por niño y en otros casos me hago pasar por adolescente y soy un joven adulto y en otros casos tengo 57 años y tengo una foto de su vida de 16 vale y luego un poco por separar saben que hay una diferencia entre lo que es la pederastia o padeofilia y lo que es el abuso sexual el pederasta simplemente es una persona que se excita con cosas infantiles pero no pasa al acto vale y el otro pues ya comete el acto de intentarlo con el menor vale todo esto está penalizado y desde hace cuatro años está recogido como un delito es decir que ahora hay brigadas tecnológicas que si el delito está haciéndose a través de la red ya no es impune hasta hace unos años no se ha regulado vale ahora sí y está en el artículo 183 del código penal vale es decir que si alguien a través de la red está intentando hacer acoso a un niño ya se le puede seguir tú lo puedes denunciar a la a la brigada de delitos tecnológicos y ellos investigan el caso y hasta encuentran la IP del tío que lo está haciendo la IP es el como la matrícula del ordenador vale estamos expuestos sexting esto lo hacen también jóvenes ya no es solo adultos es un término que viene de mezclar el sex y el texting el sexo y el texto y lo que va es este que yo lo que hago a través de mensajes de los que sean pues te pido contenido erótico festivo pásame una foto el bañador ¿no? o ese tanga qué mono pásame una foto anda y tú me pasas la foto bueno bueno ese juego de pasar mensajes erótico o sexual o de contenido erótico o de contenido sexual ya sea vídeos fotos igual es sexting ¿sí? esto en sí no es un delito ¿hola? esto en sí no es un delito publicar es un delito contra la imagen o el honor o lo que sea pero que yo te pida fotos y tú me las mandes en principio no es un delito si yo no demuestro que había una intelectualidad vale el sexting es un uso que entre los jóvenes es muy común que lo sepan y entre los niños también entre los niños también si ustedes supieran todos los vídeos que hay en youtube de chiquillas en su cuarto haciendo los deberes perreando o haciendo el twerking fliparían con 12 años ¿me entienden no? vale este en sí todavía no es un delito el siguiente paso de este es el sextorsión lo obtenido por sexting lo utilizo para chantajearte y lo que están haciendo habitualmente los extorsionadores estos es yo me hago pasar por un pibe que estoy de buen horror porque pongo una foto de un pibe todo perfilado de gimnasio de 17 años tú dices que bueno está este tío este tío bueno de la foto me está pidiendo fotos que chachi y me dice que vive motor grande encima está aquí y tal bueno yo me raro todo y al final por el sexting te mandé fotos pero ahora yo resultó que no era el tío bueno ese y te digo baby si no quieres que le enseñe la foto en el en el instagram a toda tu clase o tal pásame el número de cuenta con una tarjeta mándame tu tarjeta delito de tus padres por si no pero esto no es que la pusieran en un lado sino que alguien te contactó y se la mandaste tú por el mensajito pero esto no es que tú pusieras la foto en un sitio esto es que tú se las mandaste a alguien vale vale entonces la idea es esto ya si es un delito vale y este tiene una es un quiero decir que este está más penalizado este está más penalizado vale y luego está la estrella de la casa que es el ciberbullying que esto es justo cuando estaba pasando lo del niño Gabriel hubo dos casos muy llamativos en España pero con todo el rollo de que pasó de la separación del niño como que quedaron y fueron actos que pasaron justo casi en el en la salida de dos colegios distintos uno en Valencia y otro en el País Vasco Navarra perdón entonces fueron dos casos como muy así pero que quedaron más y esos fueron bastante graves porque todo ocurrió de una grabación de una humillación en una salida de un cole y toda la bola que se creó a través de cómo difundieron esa imagen cómo molestaron al chiquillo cómo lo intimidaron cómo luego todo el mundo fue haciendo memes con esas mismas imágenes y todo se fue complicando hasta que el chiquillo ya no sé creo que era una niña la niña creo que la niña era de Valencia y el otro era un niño no salían del domicilio entraron en depresión o sea fue una cosa muy fuerte bueno pues esto es un tipo de bullying que se lleva a cabo a través de las redes o de las tecnologías vale en este caso que le estoy diciendo a la vida la subieron en Instagram con todos esos memes que fueron haciendo vacas zorranas muy bien insultos ah luego ponían personas mayores muy obesas y ponían la cara de la chiquilla bueno las fueron torturando de mala manera vale este es otro muy típico vale y se acuerdan que esto empezó que le daban la paliza a uno y lo grababan se acuerdan de eso eso sí te acuerdan que le daban una paliza a una niña y la grababan y luego colgaban los vídeos esto ha ido mutando yo por ahora te puedo acosar sin necesidad de grabarte una paliza yo cojo tu foto del Facebook o bueno Facebook no tiene esta gente lo pasan del Facebook del Instagram o del Snapchat una de las cosas que tú has colocado de 24 horas le daba un pantallazo y a partir de ahí te hago memes sabes yo puedo hacerte el rollo sin necesidad ahora de grabarte un vídeo de tres minutos porque ahora claro ellos controlan más y de una cosa así pueden hacerte muchas puñetas vale esto ya lo vimos y luego está la suplantación o robo de identidad el robo de identidad es que alguien se hace con tu cuenta fliparían la capacidad que tienen de recordar claves contraseñas hay chiquillos jóvenes que tienen una capacidad de quedarse con la contraseña hablando con profesores ellos me lo han dicho el aula medusa tiene unas claves ¿no? súper largas pues van a clases te la ven tecleando y se la quedan con ellos un arte si emplean esa energía para otras cosas algunos tienen mucho arte bueno pues claro yo me meto en la en el ordenador te veo a ti abriendo el correo del trabajo puedo copiar y a través del correo pues hacerme una cuenta de en otro lado que tú no sabes es decir que o me creo una página con tu correo pero es ficticia y aparte de ahí me pongo a chatear contigo diciéndole que me pones baby y no sé qué y no eres tú eres alguien que te ha suplantado tu rollo y creado algo con tus cuentas o sea que esto también es un nivel de control que no todos los chiquillos tienen pero sí muchos jóvenes tienen ¿vale? a lo mejor los niños pequeños no tienen esa capacidad pero muchos jóvenes sí un joven que tenga conocimiento con un pibe más joven que sean amigos un niño de 13 o no tal pueden fastidiar a alguien y nada la suplantación de identidad es cuando ya se crearon el perfil les mezclé los dos y luego hay otros como la publicación de imágenes sin mi permiso saben que todo eso está penalizado y ahora en mayo ahora ya sale la nueva ley de protección de datos que es europea que tiene más restricciones lo bueno de esa ley es que regula algunas cosas como que tú puedas obligar a las casas a las casas me refiero a los que controlan las redes y les obligas a que tú puedas privatizar más cosas que ahora vemos como se privatiza si les interesa ¿les interesaría conocer cómo privatizarse estas cosas? sí ah menos más vale guay bueno ¿estoyendo muy lento? no ¿cómo protegerles? rápido hay gente que hay que explicarles qué es la privacidad si yo llevo de los nueve años que me regalaron el móvil en la primera comunión puede ser que ese sea un regalo estrella ¿no? si me regalan el móvil con nueve años a lo mejor lo tengo el de antes pero si me regalan los nueve y ya tengo diecisiete y de los niveles diecisiete yo he controlado lo que subo las las redes sociales que tengo y tengo doce y nadie me ha enseñado a privatizarla ni nadie ha controlado lo que yo lo que yo distribuyo por ahí comento a qué páginas hacedo y está igual nadie le ha educado lo que es la privacidad ¿están de acuerdo conmigo? le ha educado la la red le ha educado él ahí dentro metido ¿sí o no? que sería un poco si nos vamos por atrás cuando antes se decía que había que dar la educación afectivo sexual a los jóvenes ¿se acuerdan de eso? aquellos tiempos donde se tenía que hablar de que había que darle educación afectivo sexual ¿por qué en las casas no se hablaba de educación afectivo sexual? ¿se acuerdan? como no se hablaba ni de afecto ni de sexo pues había que buscar a alguien que lo hiciera pues esto es parecido ahora hay que educarle sobre que existe una cosa que se llama privacidad ¿que por qué alguien tiene que ver tu cuarto por dentro? ¿que tío? ¿y si el tío es un ladrón? ¿el que está viendo eso? y coño en la casa aquella de faluco mira no tiene contraventana y la chiquilla subió esta foto a las 10 y cuarto de la noche y está la ventana abierta y si yo tengo dos amigos camos te puedes meter por allí porque hay fotos selfies que son una cantada ¿no? hago un selfie aquí y se ve que es una pantalla curva ¿no? y si debajo pongo en el ayuntamiento ya todo el mundo sabe que esta pantalla está aquí ¿no? y si yo tengo 2.900 seguidores y si esos 2.903 son ladrones finos hay cosas que a lo mejor tú no piensas sobre la malla pero bueno es un peligro enseñar que hay cosas que mantener privados no se les ocurre por sí mismos si llevan un uso al uso que es que todos lo hacen que todos lo suelen que todos ponen fotos de bañador en su cuarto o con la del tanga subido vale fomentar el diálogo creando un clima de confianza sobre los hábitos y los riesgos es decir si no hay un clima de confianza la chiquilla o el chiquillo no me va a contar que está haciendo ahí dentro cuando se mete ¿sí o no? si tiene un ciber amigo si tiene un ciber novio si no lo sé no puedo hacer nada vale y las demás cosas las tienen ustedes claro no se puede descargar nada sin permiso sería una norma básica cuando tienen menos de una edad vamos a poner menos de 12 años yo la pondría más larga pero al menos a los 12 años que tengan que pedir permiso ¿no? como saben el doble que nosotros descargan en segundo plano lo ponen que no se vea pero bueno hay que ponerse un poco las pilas de modo que no vamos de bobo no nos pueden estar no se pueden estar riendo crónicamente de nosotros ¿están de acuerdo con eso? que yo sea un inmigrante no quiere decir que no tenga yo más experiencia de la vida y vamos a partir que me estás engañando un poco y que me estás diciendo que el juego es para mayores de 13 y es para mayores de 18 bueno pues vamos a aprender las cositas ¿sí? como me puedo enterar si un juego es para mayores de 18 códigos PEGI se llama así PEGI y vienen unos logos que me dicen para las edades que son si son con lenguaje violento si son sexistas si tienen contenido de drogas si son violentos bueno me aprendo a hacer ABC y luego voy a ver el dibujo y hacer lo que es eso es un truco bueno y lo último controlar el uso que hacen los menores de las TIC ustedes aquí eso lo tienen claro porque si les prohíben tener el móvil en la mesa están controlando el uso ¿sí o no? eso lo tienen clarísimo en algunos lados hay opiniones como esta yo la digo porque la he oído más de 7 y 10 veces hombre pero es que el móvil se lo compró él con su dinero estas conversaciones yo las he tenido oh pero es que es su móvil y él tiene 16 bueno sí lo que tú quieras pero si con 16 años con él tiene un delito tecnológico ¿quién es el responsable de subsidiar? no yo creo que digo o sea que hay que volver a sentido común bueno vamos a tener un poco de sentido común un poco compró el móvil con el dinero que alguien de la familia le dio bueno o trabajando en los veranos no sé cómo lo consiguió pero bueno hay formas de que yo pueda controlar el uso que hacen los chiquillos de los móviles y eso se los quiero explicar a partir de ahora ¿me dejan? bueno se llaman controles parentales ah no vamos a empezar con la... esto es más fácil vamos a privatizar una cuenta de Instagram ¿tienen Instagram? ¿en serio que no tienen Instagram? ¿verdad? ¿pero en qué mundo vive? si tienes ¿no? hay gente que sí hay gente que sí ¿3 o 4? ¿cuántos son? ¿quién tiene Instagram? le levanta la mano mujer no te avergüese yo también te digo no importa no estamos preguntando si eres una máquina solo si tenemos 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ¿tú no tienes Instagram? vale bueno pues voy a ir rápido entonces esto esto es muy fácil para privatizar una cuenta de Instagram voy arriba si tengo el móvil abierto voy a los puntitos esto no vale para sistema Apple ¿vale? no vale no vale en Apple viene otro interface o como se dice ¿se dice así? más o menos vale entonces en los puntitos pincha en los puntitos y te sale lo que estoy poniendo a la derecha ¿vale? cuando vas a esta foto vies allá ¿vale? pero ahora viene más bonito si pinchas aquí en los puntitos se te abre esto y simplemente tienes que cuenta privada pincha ahí y ya privatizaste te da 3 opciones ahora te digo que da 5 no estoy seguro te da que solo lo vean los amigos que lo vean público que sean solos con confirmación de solicitud o algo así creo que viene esa opción bueno esto es muy fácil pero como tenemos poco Instagram vamos a pasar vale Facebook ¿les interesa o paso? si ¿quién tiene Facebook? uah esto es la estrella quiero que vean una cosa para que flipen espérate ya voy mira Facebook mira Facebook Facebook tiene 1.700.000 millones de seguidores no está mal no está mal esto ¿eso qué es? casi el mundo entero imagínate hay más cuentas que gente ¿se dieron cuenta? es una pasada la gente que tiene cuentas claro también es verdad que hay empresas que crean 4 y 5 cuentas que entonces rollo pero bueno es una pasada seguido de lejos de 500 millones de usuarios de Instagram 300 millones de Twitter que esos datos están cambiando vale los datos están recogidos desde hace como bueno ¿no? fue a finales del año pasado como en diciembre hicimos esto o sea que igual la ha cambiado pero al alza todo vale y sin embargo se oye que Facebook está en decadencia está en decadencia pero sigue siendo Facebook de Pureta queda claro instaurado Facebook de Pureta vale Facebook de Pureta Snapchat es de gente un poquito más joven ¿estás de acuerdo? Snapchat es de gente más joven vale Twitter es de gente friki de... lo que pasa que todo esto es así al final me tengo que abrir un montón de cuentas ¿por qué? porque si estoy siguiendo un youtuber o un instagramer o no sé qué famoso el tío va a hacer en algún momento una campaña donde me diga sigues hashtag de tal y cosa entonces tengo que tener un un Twitter para seguirlo entonces claro al final a veces por seguir a mi youtuber guay me tengo el Twitter para cuando el tío hace alguna campaña o un sorteo y los 100 primeros reciben el juego gratis no sé qué pues voy a las hashtags y entonces me tengo que meter el Twitter pero bueno todas tienen edad mínima de 13 menos el Facebook de 14 ustedes saben que todo esto es le llega a llaro traducido en canario vale esto es que yo pongo ahí que tengo 13 y aquello me lo acepta ¿se entiende? yo puedo poner que tengo 9 pero pongo que tengo 13 pues ya está o sea que todo esto es control todavía es mínimo vale y luego lo más interesante de lo que hice aquí es que para que ustedes sepan Instagram tiene una ventaja que tiene dicen que el Facebook tiene una comunicación más emocional y cercana dice que la mayoría de gente conoce a un porcentaje alto de la gente que tiene el Facebook vale en general que Instagram es como un rollo para tú tener una vida pública vale para tú sentirte seguido están hechos para eso dicen vale entonces claro por eso todos los contenidos son multimedia fotos imágenes de esas que se mueven rápido igual y tiene una vida más corta saben que el Facebook si tú no lo quitas se queda ahí vale y luego el Twitter es un rollo que tiene que ver con temas más bien de seguir a otro tipo gente importante tipo seguir noticias los gente adolescente los pibes de 16 para arriba lo que hacen es mirar las noticias pero no van a mirar las noticias del país o de la provincia cuando dicen las noticias que pues la semana pasada seguían a través del Twitter ¿cómo va a haber una visión? ¿se entiende? las noticias de lo que a mí me interesa ¿se entiende? y luego el Snapchat es para jugar y para vacilar esto está vivo ¿vale? todo esto está vivo y luego ahora están por ejemplo el Pinteles ¿cómo es? Pinteles eso es de niños chicos ¿vale? esas son redes esas son cosas de niños chicos que lo sepan no de niños tan grandes tengan cuidado no le vayan a un adolescente con eso porque termina como raro vale bueno volvemos para adelante esto está siendo muy divertido o sea que están ustedes están puestas ¿no? saben de lo que estamos hablando más o menos no nos queda otra ¿eh? no nos queda otra eso me gustó vale vamos a no renunciar miren vamos a hacer algunas instrucciones para hacerlo del Facebook pero miren ¿alguien le interesa esto? sí vale aquí es o las rayitas bueno se ve pero no me hace caso así miren ¿lo ven aquí? o sale una rayita o sale un candado eso les suena ¿no? sí cuando estoy en mi cuenta vale voy a lo primero que me sale en el desplegable que dice comprobación de la configuración de privacidad los términos esto es ¿cómo ¿cómo es? ¿está seguro? ¿cómo? ¿está seguro? ¿está seguro? ¿está seguro? no eso viene aquí lante mira lo del portal seguro es aquí lante esto es lo que hace que no te pueden robar esas cosas pero aquí el candado es el logo que tiene el Facebook para decirte que hay donde tú tienes que ir para ver las configuraciones te pinchas ahí y tú vas a lo primero que es lo de ah no mira ya espérate salté aquí pincho comprobación de la configuración ¿sí? cuando pincho aquí me sale este desplegable y si se dan cuenta en el desplegable amigo pincho aquí hola ¿me entendieron? aquí esto vale para ordenador no para móvil ahora les enseño el del móvil esto vale por ordenador o table vale entonces si se dan cuenta yo puedo esto ha cambiado un montón y ha mejorado y más porque se están adaptando a la ley europea ¿vale? ahora ha dado un montón de opciones ¿vale? de privacidad pero para que vean esto como es si tienen el ordenador que no quieren que el chiquillo se meta en el Facebook que no sé si saben que algunos de veces los chiquillos se meten en nuestro Facebook por un rollo morboso de investigarnos ¿vale? tipo los programas de la tele donde estamos viendo lo que hace la gente pues a veces se meten en tu ordenador mira lo que tú haces en el Facebook entonces bueno estaría bien que tú lo puedas tener solo para amigos solo yo que quiere decir que cada vez que la gente te pide tiene que salirte que te están pidiendo amistad entonces tú lo decides cada vez y luego lo puedes tener público ¿vale? bueno y ves ahí puedes poner amigo de mis amigos o a todo el mundo ¿se ve? las dos opciones son una vez que yo pincho ahí estoy diciendo que pueden verlo todo el mundo o solo los amigos de mis amigos ¿sí? si yo pincho amigos de mis amigos no todo el mundo que entra en el Facebook puede ver lo que yo tengo en el muro esto también es interesante si si le dejamos a un adolescente ya grandito el móvil y todavía no es mayor de edad se lo puede circular ¿qué pasa? que ellos son malistas que nosotros todo el día cambiándolo pero bueno lo podemos intentar vale voy a saltarme esto porque vamos a ver lo divertido esto es en el móvil ¿sí? ¿hola? vale en el móvil yo abro ¿no? voy a los puntitos ¿lo vieron? pincho en los puntitos y me sale esto cambiar foto de perfil cambiar foto de portada eso es voy a ver accesos directos de privacidad en tu móvil voy a accesos directos de privacidad y si pincho ahí me sale esto un desplegable de la leche ahí se ve eso pero si sigue bajando hay más cosas vamos a ver la primera parte la primera parte es que yo pincho en ver más opciones de privacidad ¿están aquí? más opciones de privacidad y cuando pincho ahí me sale esto y mira todas las opciones que me da ¿quién puede ver a las personas páginas y listas que sigue? ¿quién puede enviarte solicitudes de amistad? ¿quién puede ver tu lista de amigos? muy bien es decir esto es nuevo y esto es lo actual actual ¿vale? es decir que yo puedo hacer que por ejemplo si yo no quiero que gente vea lo que mi hijo pone porque estoy viendo que el chiquillo es un poco imprudente pues le cierro por ejemplo que las personas vean lo que ha ido publicando no solo es quién accede al chiquillo sino quién ve lo de mi hijo porque vamos a partir de la idea que puede haber gente fuera golineando a nuestros chiquillos con nuestros adolescentes más bien vale y luego ya tú puedes irte aquí y tú controlas con quién puedes tener solicitudes de amistad y si pinchas ahí pues te salen estas dos opciones lo mismo de antes ¿sí? vale y luego en el desplegable de antes podríamos seguir bajando en el primero que salió cuando pinchan en los pinchitos esto es lo que sale sigues bajando que es lo que voy a poner ahí en la flecha tú sigues bajando para abajo y te salen esas otras vale visitar búsqueda de recursos y miren que interesante esto búsqueda de recursos para padres y tiene tutoriales y todo esto es nuevo pero que sepan que está ahí vale y luego ayuda a prevenir el bullying está sensible Facebook con esto y se ha adaptado a las redes estas nuevas vale y si entras ahí están muy interesantes los recursos que ponen la verdad lo digo porque hay pibes adolescentes que si tienen Facebook entonces y el Facebook sinceramente es muy goloso para las personas malas porque todo lo que pones en Facebook si yo si tú al final consigo que me agregues yo lo sigo viendo tus movimientos tus comentarios nuevos a dónde está yendo la playa y los pibes son un poco imprudentes entonces yo te puedo hacer un seguimiento por ahí me hago pasar por tu amigo y sé que sueles ir a a la playa de tal o sales de marcha tal porque tienes fotos seguidas del mismo lugarito ya me puedo dejar caer vale ¿se entendió? hay gente mala el YouTube se es más fácil que el carajo pero no sé si ustedes tienen canal de YouTube porque si no ni les explico esto no YouTube es más de pibes así que lo entiendo el día que a ver lo ideal lo ideal es que el chico les decía algo vale la idea es el YouTube para que el pibe pueda colgar cosas meterse en tal tiene que crearse una cuenta de YouTube ¿sí? vale esa cuenta se ve aquí y se crea con tu correo electrónico y aquí saldría maricarme si la chica se llama maricarme ¿no? como salen todas las me entienden el muñeco y a la mujer ya está le subió una foto y se ve la foto de ella ahí en el cuadrado chico se ve chiquilla vale pues si pincho ahí si voy ahí es decir a mi canal tengo todas estas opciones y miren lo que viene abajo más restricciones modo restringido yo puedo ir a modo restringido y ahí una vez cambiar el modo restringido así que ponga sí modo restringido lo acepto en el navegador lo que pide es que se pueda cambiar esta opción es decir cuando yo lo hago si yo tengo claro yo lo que estoy diciendo es si yo le creo la cuenta de YouTube chiquillo con mi correo como él se lo haya creado con su correo ya te jodiste porque tú se la bloqueas pero luego se vuelve a meter otro día y la cambia por eso lo ideal es que los chiquillos no se creen antes de una edad las cuentas de YouTube no se las creen solo con mi correo para yo poder hacer estos cambios si el chiquillo lo hace mal miren de los videojuegos hombre yo que si quería si quiero una idea con respecto a lo que estamos hablando para cerrar es el uso de la imagen igual que el uso de las redes tiene que ver con el sentido común las redes están empezando a ser reguladas pero la imagen está reguladísima entonces cuando hay una ley podemos hablar lo que sea pero hasta que no se cambie esa ley nos vamos a tener que acojar la ley de los derechos de imagen la ley de ordenación de derechos de imagen o ley orgánica de ley OPD mientras esté esa y ahora el real decreto que salió ahora hay que regularse por eso hay que prendérselo no sea que cometamos delitos pero luego el uso adecuado de la imagen de la supervisión el control de los hijos yo creo que nos quedemos con la idea es que para si queremos empezar a a que ellos hagan un uso adecuado tenemos que nosotros romper ese mito de que eso son cosas malas tenemos que acercarnos y nadar con ellos aunque nademos peor que ellos para irnos enterando e irles ayudando desde dentro porque si seguimos desde fuera este mundo es muy rápido y va muy rápido todo lo que tiene que ver con las tecnologías internet las redes vale videojuegos que no hemos hablado nada de ellos si los chiquillos juegan a videojuegos bajo control bajo control bueno esto se lo voy a poner muy rápido como lo pongo de la de aquí aquí voy a ser muy rapidísimo le suena no? vale no voy a ir con esto voy a ir más rápido si miren esto es lo que les dije de los códigos PEI si estos son los logos de los códigos PEI esto es nuestra responsabilidad esto es una recomendación de la unión europea que le obliga a la firma en europa a poner estos códigos para que hagan nosotros los números de arriba se entiende que son la edad verdad? mayor de 3 mayor de 7 mayor de 12 mayor de 16 mayor de 18 eso es lo que dice y lo de abajo ahora se los explico los logobindos es vale los contenidos el quesito con la arroba el asterisco y tal significa que tiene un lenguaje malcriado so es malcriado si? por ejemplo a veces el lenguaje lo dice en inglés la palabrota motherfucker y eso es un insulto y es una palabra muy fea shit es mierda todo el rato shit shit entonces a veces en inglés pero a veces en español vale luego discriminación se ven dos personas en blanco y una en el centro oscura lo que quiere decir es que el juego contiene representaciones discriminatorias o que favorece la discriminación casi siempre es racismo y machismo vale droga con una jeringuilla aunque ya las drogas no se pinchan vale pero tiene ese logo porque es como un recuerdo araña es que va de miedo es que tiene mucho contenido de miedo y a veces el miedo y la violencia se juntan en estos juegos los dados quiere decir que es potencialmente adictivo vale el sexo es que hay imágenes explícitas de sexo que son los dos muñecos y la flecha para arriba y el otro para abajo violencia es como un puño es decir que el juego es violento y ese esa bola del mundo con rayas es la red la internet quiere decir que el juego es en línea o en red o multijugador como lo quieran llamar vale bueno dicho esto vamos a ver un ejemplo esto es más viejo que la raña este juego vale de los logos que ven que ven que dice ese juego mayor de 18 años muy bien vamos por parte vamos por parte a ver con que se ha quedado el dado muy bien palabra palabrota vamos que esta para servirse si este juego se puso de moda en una época con niños de 12 años se lo estamos comprando nosotros se lo regaló la abuela se lo está regalando la gente que lo quiere vale este mundo virtual la aventura y te puedes mover por ese mundo y alternar cualquier elemento a tu voluntad es decir que tú vas cambiando todo de repente estás más bueno de repente de repente ¿sabes? ahí está todo cuadrado tengo tabletas aquí six packs is coming me puedo poner guapísima todo rollo este es el Call of Duty que este es el 4 ¿va por el 5 ya no? 4 ya llevo el 5 ya llevo el 5 no estoy seguro vale fíjense los logos mayor de 16 palabrota violencia vale solo eso vale ¿estás jugando los chicos con qué edad esto? yo me atrevería a decir 8 o 10 sinceramente y luego hay padres que juegan con los hijos agárrate los machos vale si tú no le comprarías un juego educativo para 8 a un niño de 3 ¿verdad? ¿por qué juegas con un un videojuego que es mayor de 16 con un chiquillo de 10? no lo entiendo ¿entiendes? hacemos cosas a unas edades que somos súper estrictos y estamos ahí en el en la sala en aquello mirando las edades hasta que encontremos la dama y ahí dos horas y después para esto le compramos uno de 16 y un chiquillo de 11 no lo entiendo vale bueno y luego el FIFA solo dice que es para mayores de 3 años ya va por el FIFA 18 ¿vale? bien ¿con esto qué quiero decir? que hay un truco en esto ahora los juegos se compran por internet ¿sí? no sé si lo llegué a poner no lo puse vale mire como este juego que como este juego que no se compra en una tienda ¿sí? sino que te lo descargas luego paga las armas los escudos los puntos lo no sé qué y ya está dentro no tienes que comprarlo en un sitio vale una cosa solo y es cuando son en línea es difícil verlos como vienen aquí que este sí tiene el código PEGIN la página principal habitualmente tienes que ir a una cosa que se llama portal para padres espacio virtual tienes que empezar a meterte en pestañas porque no está en un sitio público habitualmente cuanto más violento con más contenido feo o con más un apartado del código PEGIN más oculto lo pone hasta que llegas a un sitio que dice información para padres y cuando llegas ahí aparecen en algún lado los logos del código PEGIN es decir que han hecho la trampa ellos lo están publicitando pero tú tienes que ir al sitio entonces tenemos que esforzarnos un poco es lo que yo estoy diciendo decir si se lo compramos online dedicamos el tiempo hasta que veamos dónde están los códigos y cuando lo encontremos miremos porque a lo mejor es para un chico de 20 años vale pues nada ya no los torro más vale y yo les quería enseñar los controles parentales pero no me dio tiempo bueno la idea es solo una cosa para que aprendan cultura general si se lo voy a decir de todas maneras no se vayan miren esta página INCIBE.es INCIBE.es es una página para información de todo tipo y forma también catálogos hay catálogos para padres hay como guía que tú te las puedes descargar en PDF con sí más o menos INCIBE perdón con B con C INCIBE.es 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 esta página educación educación 3.0 es otra página vale y los controles parentales que les quería enseñar que ustedes se los meten en casa son eh Security Kites que este es muy recomendable muy sencillo Secure Secure Kits este se descarga por el Google por el es Play Store te lo te lo tienes que descargar en el aplicativo que le quieres controlar y en el tuyo y se van a fastidiar un minuto más ¿verdad? o ya se quieren ir quiero que vean el ejemplo para que vean que fácil los en los portales los tíos te lo ponen en los tutoriales ellos te los ponen de una forma que tú tú pones te compras el te lo descargas y tienes dudas pones en el tutorial tutorial de control parental y te sale el cómo se cómo se hace es decir que tú no tienes ni que trabarte te lo vas dando paso por paso y un ejemplo es este en este tutorial aprenderás cómo configurar perdona perdona que este es muy un poco es este el este ¿vale? vale el tío mira te lo va explicando paso por paso te vas al play store y te lo descargas y luego el tío te explica vale te va explicando paso por paso la ventaja de los tutoriales es que se cure se cure kits logi para que se lo sepan logi log categui log categui.com es la bomba para expertos ya este es la bomba y custodio que custodio es este yo les recomiendo esos tres custodio.com custodio y los categui tienen de todo tú puedes saber en qué se ha metido cuánto tiempo estuvo en facebook cuánto tiempo estuvo en youtube tú puedes desde tu aplicación controlar el tiempo para que no pueda entrar en una red social las dos horas que está estudiando tú desde tu aplicativo puedes hacer que le quitan a internet le quitan el acceso a los videojuegos de repente no le ve no ve en la table lo lo que él quiere ver porque no le deja verlo en el interface es la bomba y se instalan súper fácil le insisto se cure se cure es el más sencillo y de ahí va subiendo y los lo categui es la bomba ya la para expertos mira se los pongo aquí para que lo vean cómo se escribe se ve locate g iriega.com pero para usarlo desde mi móvil cuál es mejor porque ahora si lo instalo en la suya lo puede desinstalar todo lo tienes que instalar en la de él y en la tuya si no no trabajaba remoto tienes que instalarlo en el de él y en el tuyo y luego lo controla desde el tuyo con tu cuenta vale vale en todos tienes que en todos los formatos de cultural experimentales tú lo tienes que instalar lo tienes que descargar por ejemplo si le vas a controlar la tablet en la tablet y por ejemplo en tu móvil que tú lo controla desde tu móvil lo puedes instalar en la de él pero sirven para hacer un espionaje es decir sirven para saber los usos que está teniendo el menor y sirven para controlar el uso tanto de las redes como de los programas que él puede ver no es que los borras de la aplicación los programas siguen estrando ahí pero cuando él entra solo puede entrar alguno luego en la navegación también controla y luego te hace otras cosas que es como que te va informando de chivato y el security kit te dice geolocalizador para ver dónde está el chiquillo ya te da por si se pierde ya tiene un montón de funciones y luego el logicati ese eso ya es un ordenador pensante están súper bien y esto nos da como cierta seguridad que es lo que yo voy son muy fáciles cualquiera que no sepa nada mirando los tutoriales lo puede instalar porque hay tutoriales que te dicen cómo se descarga y hay tutoriales que te dicen cómo se utiliza una vez que el tutorial es descargado pones tutoriales para descargarlo bien y coja el que más te guste porque hay 20 sonrisa que le